fijar punto de cruce cero esto lo que nos va a ayudar es si lo activamos no nos va a dejar cortar a menos de que la línea o sea de que de que nuestra forma de audio pase por cero veis que no me deja moverlo en todo que se va como marcando eso es donde cuba se detecta que pasa por cero veis que ahí me marca los sitios por donde la onda pasa en cero eso significa cada onda pues tiene la parte superior y la parte inferior en el momento de que cruza veis la línea de en medio eso es el cruce cero vale esto nos evita si lo desactivamos veis que puedo poner cortar donde quiera eso nos evita clics vale así que bastante útil si vais a editar audio tener esto recordad que siempre que hagáis un corte aunque lo tengáis en punto cero hacéis un pequeño fade in fade out en este caso o fade in para evitar vale el clics los clics y ajustar la activación la vez o la desactivación de la rejilla vale esto como ya podéis haber visto antes si lo tengo activado de manera normal se me ajusta la rejilla vale pero imagina que no queremos queremos hacer un ajuste muy muy pequeño pues lo desactivamos y podemos mover el audio vale donde queramos el evento donde queramos vale tipo de ajuste pues rejilla o relativo a rejilla o el cursor o rejilla más cursor vale yo lo tengo siempre en rejilla que lo uso sí siempre y cómo adaptamos la el zoom de la rejilla o la rejilla vale esta es una nueva opción que va bastante útil adaptamos a zoom entonces cada vez que hacemos zoom se nos va a adaptar la rejilla al zoom que significa esto pues que si tengo este tipo de zoom veis me va a dejar mover el evento un poquito más si hago menos zoom me va a dejar mover el evento veis que ya no me deja ser tan preciso entonces esto según vayamos haciendo zoom veis que se abre se hacen más rayitas más fragmentos cuando hago zoom esto si lo dejamos en usar cuantización siempre va a estar en la cuantización que tengamos vale veis que si lo pongo en 18 va a ser siempre la cuantización de 18 esto era lo como estaba antes pero desde lo desde lo del zoom por ejemplo para mover este evento veis que se diría displazando en función de lo tenemos en 64 por ejemplo veis que se desplaza esto para para proyectos grandes o para mover eventos por ejemplo es muy impreciso entonces a la hora a la hora de esto lo podéis en tiempo o en compás vale yo lo tengo en adaptar zoom porque así que lo que veis cuando tengo un zoom muy muy cerrado se me ha dado puedo mover los eventos mucho más fácil y si lo quiero hacer más preciso hago abro mucho más el zoom y puedo ser más preciso vale la cuesta es para aplicar cuantización vale entonces imagina que tenemos un evento o varios eventos que no están cuadrados y lo que haríamos es seleccionarlos le damos a la q un pato la reggaetona veis los ajusta la rejilla vale el preset de cuantización pues va a ser cuántas divisiones va a tener nuestra nuestra rejilla vale tenéis el 11 12 14 18 16 vale entre sí yo también en punteado la continuación suave pues digamos que es como si tenemos esto es desajustado sin cuantizar digamos que pues va a ser algo más como más sutil no la cuantización si lo hacemos y si le damos a la culo a la pone aquí y si lo tenemos otra vez ha gustado si lo quitamos llegamos a la q va a ser como mucho más preciso vale más estricto por así decirlo cuantización del audio guard tampoco lo uso mucho sería básicamente pues esto va a afectar al audio guard vale al al ajuste de la rejilla con lo cual como hemos dicho antes no interesa o igual si a quien tenerlo igual para algún ajuste en audio sí que es interesante tenerlo abrir panel de cuantización pues simplemente aquí podemos configurar nuestra rejilla la verdad que no le doy uso tan apenas no sé ni porque lo tengo se podría quitar igual el indicador de rendimiento vale que esto pues marca la carga que tiene el pc veis que sube un poquito el rendimiento pues simplemente te marca la carga promedia la que está realmente y está pues la carga en el caché de disco la línea de estado que esto pues simplemente te marca como tienes configurado el proyecto para que podéis cambiar la relación de configuración del proyecto de la frecuencia de muestreo y la tasa de bits o la velocidad de los frames y la línea de información esto sí que es bastante útil vale sobre todo en en eventos de audio porque pues porque podéis transponer vale o sea aumentar el tono con time stress vale o sea con un time stress y pues también cambiar el algoritmo vale si lo bajamos cuatro semitonos vamos a hacer una afinación más precisa vale podemos invertir la fase vale de la onda veis que se se cambia como jugar con el volumen el fundido de salida vale veis podemos hacer el ajuste para que se vaya al ajuste que esté donde nosotros le digamos el desplazamiento veis que se desplaza también a la onda la duración vale lo podemos regular todo también desde desde esta barra vale así que es bastante interesante tenerla la configuración de barras pues eso si queréis poner aquí la limitación de retardos y tal lo podéis configurar como vosotros queréis yo esto es lo que tengo porque es lo que más uso vale bueno pues hasta aquí el vídeo de de barra de herramientas de cubase y nada nos vemos en el próximo adiós